Para la reanudación de estudios se exigirá el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. Tener listo en la escuela el lavado de las manos, es decir, el cuidado de los instrumentos, la limpieza y la higiene de los locales, la utilización del agua potable, es decir, todo aquello que de un modo u otro pueda permitir que no nos ocurra nada. Además, al colectivo se incorporarán estudiantes de la Universidad de las Artes que no vuelven ahora para La Habana, así como los que están en la Escuela Nacional de Arte y en otros territorios. Y van a ocurrir también actividades muy importantes, como por ejemplo el proceso de ingreso-cierra, es decir, que ya tenemos los primeros talleres el sábado 5 y el próximo sábado para los niños que fueron seleccionados, pero además de esto tenemos el pase de nivel de música y el pase de nivel de danza moderna y folclórica. Culturales, J. Isnel Vázquez, LTV Noticias.